Una vez más nos vemos en la obligación de reclamar el respeto a la soberanía de los países, en este caso de Cuba, y el respeto a los tratados internacionales. Dejemos, después de una pandemia mundial, que el pueblo se vuelva a reencontrar, las familias se vuelvan a reencontrar, igual que respetamos los derechos, respetamos a países donde ellos no respetan a su ciudadanía, respetemos a Cuba, que encima ha sido uno de los países más solidarios durante la pandemia, con ayuda a 29 países. Solo nos faltaría no recordar cómo Italia pidió ayuda a la Unión Europea y cómo primero llegó la ayuda cubana. Un respeto a la soberanía de los países. Cuba no es un país ni una isla, es un continente para nosotros.